Noche de hoy, esto no se vuelve a dar Así que Ok, tú manda, ¿qué hay que hacer? Esto es la canción que es favorita que hay que hacer Esto sí que no se ha dado nunca Cada uno va a cantar un gusto de esta canción justamente con ustedes No hay que decir el título, simplemente Adentro, por favor Cada uno va a cantar un gusto de esta canción I need a something to make me sweet up Oh, baby, be free Breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever there That you give me no reason For what you're making me waste of all That you give me no, that you give me no That you give me no, that you give me no That you give me no Oh, I need you Oh, baby, be free I don't care if I understand Yes, you give me no ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias por estar aquí viendo en la página de The Walls for Two! ¡Gracias por ver estos videos!